Amigos, ¿cómo estáis? Yo muy feliz de estar aquí de nuevo en mi canal. Bueno, ahora tengo que decir en mis dos canales, porque todos mis vídeos a partir de ahora se van a subir tanto en mi canal YouTube como al nuevo canal Origen.com. Bueno, como dice el título de este vídeo, hoy te traigo 5 poderosos tips, 5 poderosos consejos para que el 2021 sea tu año, sea el año del éxito. Vamos a empezar con el primero. El día 31, mañana viernes 31, tienes que hacer un acto simbólico para quitar toda la energía del 2020. Estamos cansados de decir, queremos mandar ya lejos el 2020 por haber sido un año desastroso con el COVID, crisis y demás. Para hacer este acto simbólico lo que tienes que hacer es dibujar una hoja grande el 2020 y cuando justo estén dando las 12 campanadas, cuando todo el mundo se está tomando las 12 uvas, tú en un recipiente vas a quemar el papel del 2020 y vas a coger las cenizas y las vas a tirar por la ventana o por el agua, por donde quieras o sientas y vas a decir gritando toda la energía que tú me has dado, nos has dado este año, fuera de aquí, que se salga lo viejo, que venga lo nuevo. A continuación, cuando sean las 12 en punto, tienes que coger una hoja en blanco, dibujar el 2021 y mirarlo fijamente, encender una vela y hablarle a esa hoja, a la energía del 2021 y pedirle con amor y respeto que te dé las mejores cosas, que los proyectos se cumplan y que de hecho así ha sido. Amén. Bien, segundo, segundo tip. Haz una lista de gratitud del 2020. Es verdad que el 2020, como he dicho, no ha sido un buen año, pero cierto es que aún así has tenido cosas por las que agradecer y en Metafísica, lo he dicho muchas veces en este canal y en mis libros y en mis cursos, en Metafísica la energía de la gratitud es muy importante y puede crear grandes milagros. Por ello te pido que hagas una larga lista y escribas todo aquello por lo que tienes que dar gracias y cuando lo escribas, siéntelo de corazón. Gracias por haber estado este 2020 con mi familia, con mi pareja, con mis hijos. Gracias por haber tenido este 2020 suficiente o trabajo, dinero. Gracias por tener esta casa en el 2020. Gracias por todo lo que has tenido en el 2020. Aunque no seas muy consciente, al dar gracias por todo lo que has tenido en el 2020, estás atrayendo con la energía de la gratitud nueva y buena energía para que te ocurran cosas buenas en el 2021. Lo que sería incorrecto, como hace mucha gente, es maldecir el año que se va y decir incluso cosas horribles. Tienes que dar gracias por todo lo bueno que te ha dado. Siempre, siempre gratitud y verás al hacerlo, al escribirlo y al sentirlo, cómo esa energía en el 2021 te va a traer cosas muy buenas. 3. Antes te he dicho en el tip 2 que hagas una lista de agradecimiento. Ahora te pido que hagas una lista del perdón. Es importante en metafísica dar gracias, pero no es menos importante el perdonar. Empieza en esa lista por poner perdono a y pones los nombres y si sabes los apellidos de todas las personas sin quedar una que en el 2020 te hayan hecho daño, te hayan hecho pasarlo mal o hayas tenido algún conflicto con ellas. En el momento que escribas te perdono, después del nombre, tienes que sentir esa liberación del perdón. Porque si sólo pones te perdono, pero sigue ahí esa rabia, ese odio, ese resquemor, pues no estaremos perdonando de verdad. Y después en esa lista tienes que poner todo aquello que creas que tú has hecho a otros o a ti mismo y decir me perdono por aquello que le dije a o por aquello que aquel día hice o por aquello que no me hice a mí o por menospreciarme y hablarme mal o no quererme. Después de hacer tu lista del perdón tienes que abrazarte con fuerza, abrazarte y decirte me amo y me acepto como una bendición, como un milagro, como hijo de Dios que soy. Amén. Cuando te abraces siente el amor hacia ti mismo. Recordar que si no nos amamos a nosotros mismos no podremos amar a los demás. Siempre un amor equilibrado, no narcisista ni egocéntrico, por supuesto. Vamos con el tip número 4. Vamos a trabajar en el 2021 con nuestro número mágico. Para sacar tu número mágico, el número de poder, es muy sencillo. Tienes que sumar todas las cifras de tu fecha de nacimiento. Pongo por ejemplo mi fecha de nacimiento, el 10 del 12 de 1964, que sumando todo, 1 más 1 más 2 más 1 más 9 más 6 más 4 da en total 6. El 6 en mi caso es el número del amor, amor incondicional, el amor agape. Una vez que saques tu número, lo que tienes que hacer es trabajar con ese número. Por ejemplo, puedes escribir tu número, el que te haya salido, siempre que tiene que salir un solo número. Por ejemplo, si es 22, 2 más 2, 4. Si es 53, 5 más 3, 8. Siempre un número. Coges ese número, dibújalo, píntalo, hazle cosas maravillosas. Tienes que trabajar con ese número todo el año. Y por ejemplo, cada día que te levantes, miras a ese dibujo o ese cuadro que has pintado con tu número y le dices, dame tu energía en el día de hoy. Guíame, por favor. También puedes hacer actos simbólicos. Por ejemplo, si tienes, como en mi caso, el número 6, decir, gracias 6 veces. Gracias, 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 gracias. Hacer cosas. Por ejemplo, si vas a salir a la calle, pues antes de salir, hacer algún acto simbólico con tu número. Como hay gente que es antigua, por ejemplo, o pides protección a tus ángeles y lo haces tantas veces como a tu número. Puedes tatuarte tu número. Puedes pronunciar tu número cuando estés mal. Sencillamente, en mi caso, repetir 6, 6, 6, 6. Pausa y respiramos. 6, 6, 6, 6. Pausa y respiramos. 6, 6, 6. Trabajar con tu número mágico este año te va a traer nuevas sorpresas que ni te imaginas. Y vamos con el tip número 5. Salir de tu zona de confort. Te pido que hagas una lista de esas cosas que llevas posponiendo, que dijiste el año pasado que lo ibas a hacer, y el otro, y el anterior, y el otro. Haz una lista de las cosas que tienes pospuestas. Del 1 al 10, por ejemplo, ni importancia. Tienes que ponerte la meta de que cada mes vas a hacer alguna acción. Si no puedes hacer o conseguir todo lo que quieras por ese proyecto o eso que quieres hacer, al menos tienes que hacer cada mes. En el mes de enero voy a hacer una acción para esta cosa, para este proyecto. Cuando te quieras dar cuenta, al comprometerte que cada mes vas a hacer una o varias acciones relativas a ese proyecto, cuando te quieras dar cuenta, habrás salido de tu zona de confort. La zona de confort, lo he dicho en mis cursos y en mis libros, es una zona muy agradable. Porque como ya la conocemos, aunque estemos mal, pues no queremos arriesgarnos a salir fuera al mundo, a arriesgarnos porque no sabemos lo que puede pasar. Pero os recuerdo que solo en la zona de confort, solo, allí es donde está el éxito, donde se alcanzan todas las metas, donde está la felicidad, donde puedes sentirte pleno. Solo, como decían los mis maestros, adelántate, arriesgate, da el paso. Bueno, pues queridos amigos y amigas, antes de irme, una vez más, vuelvo a recordar que el 11 de enero empezamos, comienzo uno de mis cursos más profundos y más largos, el curso experto en terapias holísticas. Un curso de cinco meses que no solo te enseñará técnicas para sanarte a ti, para equilibrarte a ti, sino que te formaré para ser un terapeuta que puedas vivir, si quieres, montando tu consulta. Tendrás un diploma al final y vas a aprender técnicas como la iridología, el tapping, la homeopatía, las flores de bats y muchas más técnicas que todas ellas se han aplicado durante más de 21 años en mis consultas con mis pacientes. Ahora, y solo para 25 personas, voy a dar durante 15 días dos clases gratis, o sea, las clases que voy a dar en directo, que duran cada una de las 3 horas por Zoom, dos clases gratis de unas 6 horas y además que desde el momento que entres, como ayer ya han entrado varios, puedes entrar al grupo de WhatsApp Aula Virtual para poder interaccionar y empezar a conocer un poquito qué es todo esto. Ayer, por ejemplo, hicimos un ejercicio y hablamos del tapping. Cada día hablaremos un poquito, nos iremos conociendo, así que si quieres ser uno de los 25 que gane esas dos clases gratis y más de 15 días hasta el 11 de enero y después otros 15 días, estar conmigo y con tus compañeros interaccionando totalmente gratis, date prisa. AlbertoLajas arroba gmail.com AlbertoLajas arroba gmail.com Y pasado los 15 días, tú, y solo tú, y después de haber visto la dinámica, el texto del curso, cómo enseño, los compañeros, todo, tú decidirás si deseas seguir en el curso o no. Gracias, 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 bendiciones. Y si por un casual mañana nos viéramos, feliz y bendecido 2021. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.